Vamos a pasar ya a la charla técnica de tiempos de mover en el sol. En el sol vamos a poder ver fenómenos como el oscurecimiento del limbo, la granulación, vamos a poder ver poros, manchas que tienen umbra y penumbra, fáculas y en la cromosfera, que es esta capa externa, podemos ver protuberancias, filamentos y fulguraciones. La corona, este es un esquema de la estructura del sol, la corona solo la podemos ver en los eclipses solares, cuando la luna tapa todo el disco del sol y podemos ver la corona solar, o con instrumentos coronógrafos, que lo que nos hace es ponernos una obstrucción tapando el disco para poder ver la corona. En el núcleo del sol tenemos los fenómenos de fusión, donde el hidrógeno se está funcionando en helio, cuatro átomos de hidrógeno se fusionan en dos átomos de helio y se dividirán neutrones, fotones y otras partículas subatómicas. Tenemos una zona radiactiva, una zona convectiva, donde predominan los fenómenos los fenómenos, precisamente por el calor, y fuera ya de la zona convectiva lo que vemos es la fotosfera y la cromosfera. Lo primero que vemos, o que podemos apreciar ahora cuando miremos aquí en los telescopios es el conocimiento del limbo, es decir, vamos a ver más brillante la zona del centro del sol que el perímetro, el limbo solar. Esto obedece a que en el borde del sol lo que estamos viendo es, de forma transversal, capas más altas y por lo tanto más frías que en el centro. Luego, si os fijáis, vamos a ver que tiene mucha granulación. La granulación es un fenómeno convectivo, por ese material que está caliente, es como si estuviera en ebullición. Estos gránulos tienen un tamaño medio del orden de mil kilómetros y una vida media del orden de 18 minutos. ¿Y qué es lo que vemos? Por entender aquí, lo que vemos más claro es la burbuja, la parte alta. Esa burbuja, en sus bordes, el material se enfría y por lo tanto lo vemos más oscuro y es un material que está bajando hacia abajo. Entonces lo que vemos es eso, una burbuja de material más clara por el centro y más oscura por abajo. Por eso vemos todas estas formas de granulación. Los poros son manchas que no tienen penumbra. Son de pequeño tamaño, inferior a 32 kilómetros. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un poro. Esto sería un poro y estas dos serían manchas. Esta mancha tiene una penumbra aquí alrededor. Esta mancha tiene una penumbra aquí alrededor, pero el poro no tiene penumbra. Aquí también, en esta mancha vemos esta línea blanca. No se ve con mucha definición porque, bueno, el telescopio que tengo no es como los que vemos en el espacio, pero estos son puentes luminosos. Ahora vamos a hacer una foto más al detalle. Las manchas están formadas por una zona que es la umbra, que es la zona central más oscura, y en esa zona el material más frío. Tiene entre 1000 y 2000 grados menos que el resto de la fotosfera. Y la penumbra tiene una diferencia de temperatura menor entre 250 y 400 grados inferior a la de la fotosfera. Y lo que sí se ha estudiado es que estadísticamente la relación entre el área que ocupa la umbra y el área que ocupa la penumbra se suele mantener estable hasta que desaparece la mancha. Como decía antes, dentro de una mancha podemos observar puentes luminosos, que yo creo que es lo que os dije en la fotografía anterior, o puntos umbrales, que son estos puntos luminosos. y como se forma la mancha. Para eso me han traído, me han prestado este chulo de piscina, el interior del sol está formado por tubos magnéticos, tubos no ocultos de campo electromagnético. Entonces cuando en el sol el número de soportes de campo electromagnético incrementa la energía del flujo, pues lo que tenemos es que las partículas encargadas que se están moviendo por aquí alrededor, llegan a la línea de campo, y lo que hacen es que empiezan a salir la línea de campo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el interior empieza a vaciarse del material. Es decir, esas partículas no entran, sino que circulan alrededor y no entran. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un material en menos denso? Es un material que nos rodea, porque empieza a flotar. Ese campo de lo que nos rodea, empieza a subir desde la profundidad del sol, empieza a subir hacia la superficie, porque tiene menos densidad, tiene menos partículas. Cuando llega a la superficie, si nos imaginamos que la superficie es la mesa, cuando llegas que llega a la superficie, ¿qué es lo que vemos? Los agujeros, los agujeros con menos material dentro, es lo que vemos como mancha, y esta zona de alrededor que también tiene menos densidad, aunque no tanto, no tan poca densidad como el interior de la mancha. Ese es el motivo porque normalmente las manchas solares las vemos en pareja, van agrupadas de dos en dos. Y nos podemos ayudar de los magnetogramas para compararlos. Esta es una fotografía del sol que hiciste este verano, el día 17 de agosto. Fijaros. Una y dos. En el magnetograma, una y dos. El magnetograma lo que nos da es el polo, ¿vale? Como si estuviéramos viendo el campo magnético, ¿vale? Positivo o negativo. Una y dos, una y dos. Aquí. Una y dos. Una y dos. Lo que estamos viendo es esa línea del flujo electromagnético. ¿Vale? Aquí tenemos otra, en la que, por ejemplo, aquí una y dos. Ahí hay unas manchas, pequeñitas, pero están asociadas. Una y dos. ¿Vale? Lo que estamos viendo es una y otra vez, esto, seleccionado. Una y dos. Aquí, si os fijáis, el sol, bueno, casi nunca presenta manchas en el ecuador, ¿vale? Y cambia la polaridad entre el norte y el sur, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos blanco-negro, aquí tenemos negro-blanco, ¿vale? Pero estamos viendo lo mismo, solo que con polaridades diferentes. Y a las manchas, que va en primer lugar, en el sentido de la rotación del sol, lo vemos rotando hacia allá. Se le llama P, mancha P, de preceding. Y a la que viene detrás, forward, ¿vale? Del inglés. ¿Qué más podemos ver en el sol? Podemos ver fáculas, que son pequeñas áreas más brillantes que el resto del sol. Y su bajo contraste hace que solo se puedan ver en el limbo, ¿vale? Yo creo que no he visto fáculas aún con los telescopios, ¿vale? Pero en principio se pueden ver. Y en la cromosfera podemos ver protuberancias y filamentos, que son el mismo fenómeno. Las vemos oscuras sobre el disco solar, porque están más frías, pero luminosas sobre el fondo del cielo. Y siempre se desarrollan sobre una línea neutra. Es decir, una línea entre esa polaridad positiva y negativa, pues podemos establecer líneas en las que la polaridad es neutra. Y, bueno, pues se forman ahí. Son láminas de material suspendido, verticalmente sobre la superficie del sol. Y son estructuras bastante estables, que pueden durar incluso días. Pues fijaros, aquí tenemos filamento, otro, 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 otro y otro. Tenemos muchísimos filamentos. Y, bueno, si os fijáis, lo que podéis ver es como si estuviera en 3D. Esto es como si fuera una cordillera. Pero es material, es gas, ¿vale? Está suspendido sobre la superficie del sol. Y a veces tenemos la suerte de ver fulguraciones. En las fulguraciones lo que ocurre es que se produce una reprensión del arco del campo electromagnético. Bueno, como veis ahí en la figura, ¿vale? Se produce un estrechamiento. Y hay una reconexión, aquí abajo. Y esta parte de aquí arriba sale despedida al espacio. Se ha acumulado material. En el momento que se cierra, se reconecta el campo electromagnético, esta zona desciende. Y esta zona sale expulsada a mucha velocidad. Vemos un aumento de brillo, emisiones de radio y elección de material. Y pues también este verano tuve la suerte de poder capturarlo este día. Vais a verlo aquí en esta zona. Sale muy rápido. Estos son solamente 15 minutos. Y en 15 minutos sale despedido material, como veis, hacia, a mucha velocidad, hacia, hacia el espacio. Ahora, eh, con una ampliación, en el vídeo, en el que vais a ver, fijaros como este material se ha acumulado ahí. Y de pronto sale, sale de estado. Pero fijaros estos otros filamentos. Están en movimiento. Aquí también. Aquí. Y todo esto, fijaros aquí. O sea, el sol es muy dinámico. ¿Vale? Continuamente. Aunque bueno, ahora lo vais a mirar. Lo miraréis. Si esperáis 10, 15 minutos para mirarlo otra vez, vais a ver que algo ha cambiado. Y nada más. No sé si tenéis preguntas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Preguntas? El filamento es como si fuera una fisura, no? Eh, no, no es una fisura porque el sol no es sólido. Es todo gas. Lo que pasa es que en esa zona, el gas no está atrapado, por ejemplo, el electromagnético. Sí, 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 a ambos lados y se levanta. ¿La fisura siempre va corriendo? ¿Siempre se abre más? ¿Se abre más ahí que se va moviendo? Sí, bueno, lo que vemos son movimientos, pero no es una fisura hacia abajo, no es hacia abajo, es hacia arriba. Lo que vemos es material que está flotando sobre la superficie. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? De estos campos electromagnéticos que hemos simulado con este churro de piscina, no? Si no tienes una zona donde el campo electromagnético es menos intenso, no vas a tener este fenómeno en en el que se vacíe el interior de ese tubo de campo electromagnético y, por lo tanto, no vas a tener la venta de las manchas. Yo tengo una cosa que no me ha quedado clara a mí, por lo básico que es ante este auditorio. En el movimiento que refería de bamboleo de la Tierra, ¿no? De pre... La percepción de la percepción. Quiero recordar que comentaste que era influido por la fuerza gravitatoria de la Luna. Y del Sol. Ah, vale, vale. Es que no llegaba yo a entender cómo con solo ese factor ocurría cada 13.000 años. Al final, este es el eje, o sea, este es el ecuador, la Tierra, ¿vale? El ecuador no está así, sobre la eclística, estamos así, porque estamos inclinados. Si se produce un abultamiento con más material que arriba, pero el Sol está en el plano de la eclística, el Sol intenta, la gravidad del Sol intenta enderezar este abultamiento, o sea, llevar esta masa, este exceso de masa se vea atraído por la fuerza de gravedad y intenta, digamos, esa inclinación que tiene la Tierra se intenta corregir. Entonces, la acumulación de esos fenómenos, de la Luna y del Sol, sobre los abultamientos de material que tiene la Tierra acumulados a lo largo del tiempo, termina produciendo, que la Tierra al final bambolee, hace este movimiento, y entonces el eje va cambiando. El eje va cambiando, la prolongación cambia hacia una punta. Gracias. Una pregunta, un agradecimiento. Es la primera vez que he entendido perfectamente las manchas solares. Gracias mucho por decirlo. Gracias. 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 Bueno, pues... No sé, es una cosa que no viene al cuento, pero sí con el tema del Sol. La Tierra tiene también su campo magnético y ese campo magnético nos protege de las inyecciones de masas solares y todo así. Pero el campo magnético de la Tierra parece ser que en un momento determinado el polo norte se vuelve hacia el sur, el del sur hacia el norte, y puede haber ahí un periodo de tiempo que a lo mejor esté anulado el campo magnético, ¿no? Al final, el campo electromagnético se produce porque el núcleo de la Tierra, no el núcleo interno, que es sólido, sino el externo, que es el hierro, que es el núcleo, que está rotando. Entonces, si no tienes ese metal en rotación, tienes campo magnético. Siempre tienes campo magnético. Da igual que esté, digamos, el polo esté hacia arriba o esté hacia abajo. Para hacerle un transitorio, el polo esté en el ecuador. No vas a perder el campo electromagnético. Es decir, las auroras polares las podrás ver arriba o las podrás ver más hacia el ecuador. Pero mientras exista ese material de hierro dando vueltas, vas a tener campo electromagnético. Independientemente de su orientación. ¿Varían mayor o menos intensidad o algo de eso? ¿O suele ser...? Eso ya no se escapa a mi conocimiento. Ahora os voy a dejar con José Manuel, que os va a contar más sobre la Semana Mundial del Espacio. Bueno, si no hay más preguntas. Y yo me voy fuera corriendo para terminar de montar la observación solar. Muchísimas gracias, Luis. Hemos disfrutado y hemos comprendido muchas cosas del sol. ¿Qué es esto de la Semana Mundial del Espacio? Pues esto es un encuentro mundial desde el año 1999 promovido por las Naciones Unidas. El objetivo es, pues, el uso y la tecnología del espacio, la divulgación del espacio. Este año se dedica al espacio y a emprendedores. Si os fijáis, tiene dos cosas este astronauta en las manos. En la mano izquierda tiene una botella y en la derecha tiene un maletín, ¿no? Son cosas raras, ¿no? Hemos visto muchas imágenes empresas de astronautas con cosas, pero nunca una botella y un maletín. El maletín es por los emprendedores, pero también por un deseo fehaciente de que tengan que haber muchas empresas, no necesariamente nacionales, del Estado, pueden ser privadas, capaces de lanzar ingenios al espacio. Como, por ejemplo, Space X, que había habido de hablar mucho. Y luego, también, este maletín significa, también, que el hombre sale al espacio, pero estamos obligados, también, a devolverlo. Y las Naciones Unidas tienen que proteger a esos astronautas. La mano izquierda tiene una botella que significa que estamos obligados a recoger toda aquella basura y todas aquellas cosas que lanzamos arriba y no dejarlas ir dando vueltas, sino, en cuanto podamos, tráernoslas para abajo porque dejar aquello lleno de basura, pues no está bien, es un asco. En esto de la Semana Mundial del Espacio colaboran 80 países de todo el mundo, que desarrollarán entre todos más de 10.000 eventos. España tiene una gran participación en esta Semana Mundial del Espacio, España, y especialmente Sevilla. Más del 30% de las actividades de toda España en la ciudad de Sevilla. Se celebra entre el 4 y el 10 de octubre de cada año, desde 1999. El 4 de octubre de 1957 fue cuando tuvo lugar el lanzamiento del primer satélite espacial, el Sputnik, 4 de octubre de 1957. Y el 10 de octubre de 1967 tuvo lugar la entrada en vigor del tratado sobre los principios en la exploración y el uso del espacio. de la exploración. Perdón. Y simplemente una pinceladita de este tratado, mirad, tiene dos partes y una serie de capítulos. Por ejemplo, primera parte, tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluido la luna y otros cuerpos celestes. Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de los astronautas y la restitución de los objetos lanzados al espacio. Acuerdo que deben regir las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes. Principios pertinentes en la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio. Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo de esta Semana Mundial del Espacio es educar, divulgar y cooperar en el conocimiento y el uso del espacio. En Sevilla promueve la Semana Mundial del Espacio el Foro del Espacio, que se creó en el Ayuntamiento en el 2018 con la idea de impulsar el sector espacial y aeroespacial. El Foro del Espacio se encarga, en él participan las administraciones públicas, entidades educativas y de investigación, empresas privadas, representantes sectoriales y otros. Desde su inauguración, Astronomía Sevilla, ahí veis a nuestro anterior presidente, firmando esa participación en el Foro del Espacio. Y desde entonces, desde 2018, pues ha habido muchas reuniones y muchos actos y estamos muy metidos en ello, ¿eh? Y ahí veis, por ejemplo, la inauguración de esta Semana Mundial del Espacio, donde hay desde autoridades políticas, militares, científicos, personal del Instituto Astrofísico de Andalucía, gente de las asociaciones, de empresas, nosotros estamos por ahí atrás. Y aquí veis en esta flecha, Astronomía Sevilla, nuestro icono, y un poquito a la izquierda, la de nuestros amigos y compañeros, Astromares, que están por ahí detrás y afuera y nos están reforzando. ¿Y qué va a haber en Sevilla en estos días? Pues en estos días va a haber múltiples eventos y programas educativos, exposiciones, reuniones, conferencias, exposiciones en el planetario, charlas de tipo café con ciencia, observaciones con telescopios. ¿Cómo puedo ver el programa? Pues allí tenéis las páginas web, ¿eh? Semana Virtual del Espacio y World Space Week. Y aquí veis un cachito de ese programa, donde en la parte de aquí abajo estamos nosotros. Esta observación de telescopios, el cielo del mes y el significado de la Semana Mundial del Espacio. Nosotros participamos activamente de esta Semana Mundial del Espacio y esta actividad que hemos tenido hoy del cielo del mes, que tan maravillosamente la ha dado Luis, tanto de efemérides como conferencias científicas, están incluidas dentro de la Semana Mundial del Espacio. Igual que una plantada de telescopios solares que tenemos afuera y ya están los compañeros preparados para que podáis disfrutarla. Y nada más. Ah, bueno, una cosilla. Perdón. El 28 de octubre será el siguiente cielo del mes, ¿eh? Sábado. Vienen dos muy juntas porque esta la hemos tenido que pegar para que entrara en la Semana Mundial del Espacio y la hemos tenido que retrasar un poquito. y la otra nos viene ya para el 28 de octubre, ¿vale? Siguiente cielo del mes, 28 de octubre. Plantada de telescopios, visualización de la Luna, 21 de octubre, aquí en El Cortijo. Y nada más. Muchas gracias, ¿eh? Aplausos. Ah, sí, sí. El minuto, el minuto. Ponme el minuto. Esta noche, a las dos de la madrugada, ha sido el lanzamiento del minuto 1, que seguro que lo sabéis mucho. Es, dura un minutito. Es el primer satélite artificial español y con recogida. El lanzamiento ha sido un éxito. A las 9 de la mañana, me cambio para que lo vean. Aquí parecía que había explotado. Bueno, ha salido de las calles de Huelva y algunos compañeros han ido a verlo, ¿eh? Lo podéis encontrar en YouTube y verlo. Muchas veces tiene mucho mérito, ¿eh? El primer satélite artificial español con recuperación. Ya ha vuelto, ya ha caído al mar. Bueno, duró unos cuantos minutos su paseo, nada más. Pero, bueno, tiene mucho mérito. ¿Eh, pues listo. Gracias.